Y del propio Dios, no es por amigos dejanos, sino por mí mismo, por lo que arrojaré de aquí esa impureza que a mí ni le dio muerte al año, puede querer también mi vida. Así que al darle satisfacción, me presto un servicio a mí mismo, en la convicción de que yo haré todo lo que se pueda hacer. Pues, con la ayuda del Dios, se habrá de ver mi triunfo o mi caída. ¡Ja! ¡Gracias!